bienvenido a 50 en 50 y sus minions están de regreso con una nueva aventura en despicable me 3 o mi villano favorito 3 esta película es la comedia animada número 1 en este año y ahora llega el lanzamiento del blu-ray y dvd combo pack que incluye material adicional exclusivo como una nueva mini película llamada de secret life of kyle muchos momentos minions escenas eliminadas entre otras cosas la película despicable me 3 está a la venta a partir del 5 de diciembre y ahora te quiero invitar a que participes para que te ganes este minion pack que ves aquí conmigo que incluye la película en blu-ray dvd combo pack un beanie o gorrito minion una bolsa reusable de esta película despicable me 3 y unos stickers con todos los personajes de la película para participar es muy fácil en este momento envíanos tu nombre tu correo electrónico y la palabra minion a nuestro inbox en nuestra página de facebook que es de igual 50 y ahí te daremos más detalles de cuando vamos a anunciar al ganador de este paquete continúa con nosotros aquí en que es igual 50 para la comunidad para ti agentes y aproximándose que como dijiste si entiendes cru y lucy combinadas de cruz y ajá me gusta pero no tanto no me gusta eso es lo que cree repárate me preparo para que tal gru que tal gru como lo ves hay niñas vuelo de baile iki un 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 ¡Au!